En el Blanco, 9 de diciembre del 2020, bajo resolución 26 del 2020, emanada por Superintendencia del Cuerpo de Bomberos Coyhaique, tras acuerdo unánime del Honorable Directorio, se nombra como Novena Compañía del Cuerpo de Bomberos Coyhaique a la que fuera Brigada de Bomberos de Villa El Blanco, Bomba Tulio Navarrete, tomándose en ese acto que la fecha de fundación de esta nueva compañía será el 21 de noviembre del 2020. Queda estipulado en la presente acta que cada uno de los participantes de esta reunión, a partir de esta fecha, pasa a ser fundador de esta compañía en los cargos y funciones que se encuentren desempeñando. Hemos terminado recién nuestra ceremonia de aniversario y en el día de ayer estuvimos en la competencia interna junto con otras compañías que nos apoyaron y en la noche estuvimos con la romería que fuimos a visitar a nuestra bombera Pamela Guarategua que falleció en enero de este año. Así que hemos estado bien ocupados, la verdad es que hoy día estuvimos en una ceremonia muy hermosa, destacamos algunos bomberos en los cuales tuvimos la mejor asistencia del 2021 que se la debíamos a mi teniente Claudio Montesino y la asistencia del 2022 que es don Orlando Vera y al mérito que es la señora Ema Jofré que nos está confeccionando los uniformes de parada. Bueno, estamos muy orgullosos de haber estado en esta ceremonia del segundo aniversario de la novena compañía del Blanco. En nombre del presidente Gabriel Boric, un reconocimiento a bomberos, en particular esta compañía que tiene un ímpetu muy potente. Ellos empezaron a juntarse y a ser bomberos el año 2017 cuando formaron la brigada y el año 2020 ya pudieron concretar todos los requisitos para ser compañía. Este segundo aniversario entonces, que es el primer aniversario porque el año pasado fue pandemia, pudieron concretar esta ceremonia en la cual somos partícipes y vemos que con mucho orgullo la comunidad está muy satisfecha con las labores que hacen. Desafíos importantes que tienen por delante en seguir capacitándose y en seguir, ¿no es cierto?, perfeccionando. Saludos a la nueva compañía de parte de, como les decía, nuestra delegación y que sean muchos años más y que sigan creciendo como compañía de bomberos voluntarios. Nos hicimos presentes hoy día acá en la localidad del Blanco, ya que la novena compañía de bomberos de esta localidad está de aniversario, está cumpliendo su segundo año de vida como compañía del Cuerpo Bombero de Coyhaique y a lo cual nos hicimos presentes como primera compañía y miembro del directorio general en representación de todos los bomberos de la ciudad de Coyhaique ante la comunidad del Blanco. Yo me llamo Silvia del Carmen Baqueso Porto, nací del lago Monreal. A mí me motivó de ser bombera, siempre pensaba de ser bombera, algún día. Antes, años, empezamos a ser, quisimos ser una compañía pero no pudimos ser bombero, se terminó después. Y ahora, cuando ya empezamos, me buscaron, así que yo dije ya. Me dijeron, ¿quieres ser socia o bombera? Bombera, le dije yo. Hola, yo soy Emma Jofré, soy tesorera de la novena compañía y siento orgullo de haber recibido este reconocimiento. Estamos trabajando en confección de trajes de parada para la compañía y estamos en varias mujeres y los varones igual que nos van a apoyar a hacer cualquier trabajo que puedan hacer. Voluntarios bomberos de Chile, hombres de hacha, de escala y pitón, la sirena angustiada nos busca, revolando su cálida voz. Y no habrá ningún lazo que impida el derroche de nuestro vigor. Mientras haya una vida en peligro, nuestro impulso de amor vibrará.